Han pasado dos meses de la aluvión que afectó a los sectores de la Gasca y Comuna. Los sobrevivientes aún piden respuestas a las autoridades. Necesitamos cirugías y somos cabeza de hogar, entonces estamos diciendo nuestro derecho que me ayude con alguna fuente de trabajo. Juan Sempa se salvó de milagro y está agradecido de estar con vida, pero tiene complicaciones en su salud y está prevista una cirugía en una de sus extremidades. Hemos estado paralizados, no hemos trabajado, o sea, estamos pidiendo que nos ayuden con una ayuda económica, porque no es solo ahora, es para después. Los casos son similares. 14 personas que vivieron momentos de terror en el desastre natural el pasado 31 de enero pidieron ser escuchados en la sesión del Consejo Metropolitano de Quito de este martes. Nosotros estamos todavía afectados, hay muchas personas que todavía estamos asistiendo a terapias. Los funcionarios de varias entidades municipales informaron sobre las acciones ejecutadas en la conocida zona cero. Explicaron que algunas de las peticiones de los afectados se estarían ejecutando. Lo que hemos hecho es conectar a las empresas que ofrecen servicios de limpieza para escuelas, colegios o entidades municipales, les incorporen en su oferta para poder conseguir trabajo. En el tema médico, el secretario de salud del municipio, Francisco Viteri, precisó que se está coordinando con el Instituto de Seguridad Social y con el Ministerio de Salud para canalizar las atenciones. El seguimiento deben darles, en este caso, las instituciones que dieron la atención quirúrgica correspondiente. Sin embargo, nosotros mantendremos la atención médica, psicológica, nutricional y veterinaria con los equipos comunitarios. Según el registro del municipio, 87 familias son las danificadas y 115 las afectadas. Al momento se desarrolla la segunda fase de implementación del sistema de alerta temprana en la quebrada del tejado. Informó Priscila Cadena. Gracias. Gracias. Gracias.